¡Feliz domingo para todos! Las lecturas del día de hoy nos ayudan a reconocer el corazón de nuestra fe. Como cristianos en efecto, lo más importante que tenemos para afirmar es que el mismo que fue crucificado es el que ha resucitado. La frase tomada del capítulo número 24 de San Lucas lo condensa de manera maravillosa. Dice Cristo, soy yo en persona. Soy el mismo. El mismo que sufrió. El mismo que fue humillado. El mismo que fue torturado. El mismo que murió. Y ese que había sido vencido por la muerte ha vencido a la muerte. Este es el corazón de nuestra fe. Si se hubiera quedado muerto, entonces la última palabra la tendrían aquellos que lo llevaron hasta la muerte. Todavía peor. Pero, si se hubiera quedado muerto, la única conclusión que podríamos sacar es que el camino que Él siguió es un camino estéril. Es un camino de fracaso. Es un camino de desastre. Es un camino que hay que evitar. Esa sería la única conclusión posible si se hubiera quedado muerto. Pero Él vive. El mismo que ha muerto vive. Y vive no solamente resucitado y glorioso, sino capaz de compartirnos el don de su propia fuerza, de su propio espíritu. Es lo que ha sucedido en Pentecostés. De modo que hay una comparación muy importante que está en la base misma de nuestra vida cristiana. Nuestra fe cristiana dice el que murió es el que resucitó. Y la vida cristiana dice tú que has vivido en el pecado puedes empezar a vivir en la gracia. Y tú vas a ser la misma persona pero una nueva persona. Así como Cristo es el mismo Cristo pero irradia vida nueva, así también tú vas a ser la misma persona, el mismo Nelson o la misma Rosalba, el mismo Julián o la misma Adriana, pero ahora con una vida nueva. Date cuenta de la relación que hay entre la fe cristiana y la vida cristiana. Porque me parece que esto es lo esencial del Evangelio de hoy y de las lecturas de este domingo. Repito, en la fe cristiana que afirmamos el mismo que murió es el que resucitó. Y en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, alimentada, iluminada por la fe, que es lo que decimos, que nosotros, los que hemos estado bajo el imperio del pecado, podemos vivir, gracias a Cristo, bajo el imperio de la gracia. Esa es la vida nueva. Y así como Él es el mismo, pero en Él hay vida nueva que ya la muerte no puede destruir, así también cada uno de nosotros, cuando acepta de corazón a Jesucristo, recibe vida nueva y serás el mismo, pero con vida nueva. Y así como Cristo resucitado ya no puede ser vencido por la muerte, así tú, en vida nueva, no puedes ya ser vencido por el pecado. Por eso decía hermosamente Santa Catalina de Siena, ahora, ni el demonio, ni criatura alguna, puede hacer que peques. Estás en vida nueva. El Señor ha resucitado. Tú participas de su vida nueva y por eso, eres victorioso sobre la noche, sobre el demonio, sobre la muerte y sobre el pecado. Alabanza y honor a Jesucristo. Amén.